Bienvenidos a este nuevo vídeo de Factoría 5. Mi nombre es Oscar Martín y en el día de hoy vamos a profundizar sobre una de las claves principales a la hora de crear una imagen fotorrealista, que es la iluminación. ¿Por qué es tan importante la iluminación en nuestra escena? Pues básicamente es ese elemento etéreo, inmaterial, que va a conseguir dotar a mi escena de una atmósfera especial para conseguir que mi imagen transmita esos sentimientos que yo pretendo. Conocer varias técnicas, como vamos a aprender hoy, nos va a dar la libertad de poder abordar este problema desde varias perspectivas y escoger la que más se adapte a nuestro trabajo. Quédate y aprenderás esas técnicas. Bueno, pues ya en nuestra escena vamos a trabajar sobre la iluminación. Básicamente lo que vamos a hacer es utilizar una luz específica de V-Ray que nos provoque iluminación desde todas las partes, que es la V-Ray Light tipo DOM, que es una cúpula que nos va a provocar esa iluminación, y a partir de ahí vamos a desarrollar distintas estrategias. Añadiremos un sol o le añadiremos una información de HDRI. Pues bien, nada más empezar, lo que vamos a hacer es utilizar esa V-Ray Light tipo DOM, que la podemos seleccionar desde la barra de herramientas, o si la seleccionamos desde crear luces en la apartada de V-Ray, tenemos la V-Ray Light, que podemos configurar como si fuese una V-Ray Light tipo DOM. Le damos aquí y la creamos. Fijaros que es lo mismo. ¿Por qué una V-Ray Light tipo DOM y no utilizaremos el Environment? Pues por dos razones. La primera es porque utilizaremos Multiple Importance Amplings, tendremos una iluminación de calidad, y la siguiente es porque, y esto viene ya heredado también de V-Ray Next, tenemos Adaptative DOM. Este Adaptative DOM, lo que nos va a ayudar, sobre todo en interiores, es muy importante en interiores, lo que nos va a ayudar es a tener una iluminación, una calidad desampleada para nuestra escena. Al final, el motor de render va a saber dónde tiene que mirar, dónde va a entrar la luz y cómo renderizar esta escena. Si recordáis las versiones anteriores de V-Ray 3, pues al final tenemos que mover un montón de portales, generar los portales, las luces, que son luces específicas, y había que generar un lío muy grande para conseguir este efecto. Ya por fin nos olvidamos de ello y vamos a trabajar de una forma muchísimo más dinámica y eficiente. Entonces, ya hemos puesto nuestra luz y lo único que tenemos que hacer es abrir nuestro Frame Buffer y ya tenemos cierta iluminación. Fijaos, tengo puesto un LUT, tengo puesto una exposición, he comprimido el rango dinámico, un poquito a ojo y ya está. En este vídeo iré moviendo los valores de exposición en un sentido y en otro por agilidad, porque no refresque el Frame Buffer, pero lo ideal, ya os lo digo desde el principio, es que los valores de exposición estén cuadrados en la cámara, para que estos valores de exposición en una cámara sean los correctos. Y que esto lo utilicéis simplemente para matizar los detalles de la iluminación y no para compensar la exposición, por así decirlo, simplemente sea un pequeño ajuste. Bueno, pues ya tenemos la primera iluminación. Hemos puesto una luz, una V-Ray Light tipo DOM, que está provocando luz desde todas partes, pero como tenemos Multiple Importance Sampling y Adaptative DOM, tenemos mucho ya recorrido. Entonces, ¿qué tipo de luz me está dando? ¿Qué es lo que tengo que reflexionar? ¿Qué estoy consiguiendo con esta luz? Pues, con ese imagen es una luz muy neutra. Tengo cierta direccionalidad, pero esa direccionalidad está siendo creada por el porte que tiene el muro de este proyecto, es un muro bastante ancho, que al final lo que hace es concentrar los rayos y darles cierta direccionalidad, generando esas sombras. Pero las sombras son muy suaves y tengo poco contraste entre sombra e iluminación. Entonces, ya tenemos ese tipo de iluminación más nórdica, pues son muy elegantes y muy delicadas, que muchas veces nos interesa, que es lo que pretendemos. Pero quizás haya otros momentos en los que no necesitamos. ¿Podemos modificar la temperatura, ese aspecto de la imagen, que sea más frío o más cálido? Pues desde dos perspectivas, utilizando este método. Podemos utilizar nuestro White Balance. Recordar que esto va a ir apilándose. Sería que utilizarlo después de recuperar del luz, de recuperar el contraste, vamos a utilizar nuestro White Balance. Si lo llevamos a la derecha, le incrementamos el valor, neutralizamos los tonos azulados, convirtiendo nuestra imagen en más cálida. Si lo llevamos a la izquierda, estamos neutralizando los tonos más cálidos, convirtiendo nuestra imagen en más azulada. Y aquí podemos posmatizar esa sensación. Es que todo esto va de sensación, es la luz, es sensación. Y aquí nos va a ayudar muchísimo. Muchas veces es preferible ciertos matices. Podemos actuar también sobre el color de la luz. El último defecto viene configurado en color. Y si yo le doy por aquí, puedo poner la luz del color que a mí me dé la gana. Pero también puedo desplegar, seleccionar temperatura. Y ahora puedo poner un color más ajustado. Aquí, si incremento el valor, lo estoy haciendo más azulado. Porque por encima de los 6.500 tenemos una luz muchísimo más azul. Y si lo bajo, bajo por debajo de los 6.500, 4.500, algo así, estoy haciendo una iluminación más cálida. Fijaros que la actuación es más o menos parecida. Esto es como más agresivo, más marcado ese efecto. Pero la sensación es la misma. Al final, sé un tipo de sombras muy conseguido. Fijaros que la direccionalidad se está haciendo que dentro de mi escena haya sombras, haya algo más complejo. Esto es lo bueno de los interiores. Que el GI en gran escala, esa luz global, se provoca por la configuración que nosotros tenemos hecha dentro de nuestro programa de biocolección, nuestra geometría, todas esas cosas. ¿Podemos hacer que nuestra luz sea un poquito más compleja? Pues tenemos un pasito más. Vamos a vincularle un mapa específico, que va a ser un mapa de... Este de borrar... Va a ser un mapa de cielo. Pues va a ser un cielo físico. Este cielo directamente lo podemos traer a nuestro apartado de textura y ya está iluminando como iluminaría ese cielo. Tiene más intensidad que lo que nosotros estábamos utilizando. Este cielo anula, este mapa anula por defecto la temperatura y el mode. Entonces ahora lo que vamos a hacer es... Voy a quitar el white balance y lo que voy a hacer es ajustar la exposición a nuestra imagen, a nuestra intensidad. Fijaros, se nota bastante por aquí. Tenemos muchos matices. Bueno, tenemos más matices, por así decirlo, que lo que ocurría en la escena anterior. Pero el trabajo es más o menos lo mismo. La expresión es más o menos lo mismo. Estoy consiguiendo algo más elaborado, que a lo mejor me puede venir bien o no me puede venir tan bien. Puedo matizar esa tonalidad, ya que el cielo, si no configuramos nada y lo dejamos por defecto, tiene más modalidad azul, es más azulado, y podemos neutralizar ese azulado, deslizando hacia la derecha y consiguiendo neutralizar esas partes azules. Pero ¿qué pasa? Que todas estas luces son luces muy suaves. Y si yo quiero meter un sol, si yo quiero que haya una luz directa, que haya bastante fuerza, tener esa sensación más mediterránea, más de playa, más, por así decirlo, más festiva, más otra sensación. Bueno, pues V-Ray nos va a dejar utilizar un sol. Utilizando este sol, nos lo vamos a traer hasta aquí, pinchamos en cualquier parte y yo me lo suelo llevar a la parte en la que yo estoy trabajando. Al final yo estoy trabajando sobre este paramento y me traigo el target aquí. Porque para mí es mucho más sencillo saber la inclinación sobre la escena que va a tener la entrada de luz que si yo pongo este target fuera de la escena. Influir no va a influir nada en la calidad ni en el tipo de iluminación, pero yo entiendo mejor las escenas. Me dice que si quiero crear un V-Ray Sky en el Environment, esto suele ser lo habitual, le voy a decir que no, ya que tengo un Sky ya puesto en la luz y va a ser bastante útil. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a vincular este cielo con esa luz. Pues lo vamos a vincular directamente dándole a especificar el sol y vamos a decir que ese sol sea este. Fijaros que ya he creado este tipo de luz. Voy a bajar el Emit Radius, el Photon Emit Radius, para no despistarnos. Como no tengo causticas en mi escena, no me importa. En V-Ray 5 nos podemos permitir el lujo de hacer atardeceres, quizás este sea el caso más extremo, atardeceres con un V-Ray Sun, que anteriormente era muy difícil de obtener. No es la mejor circunstancia, pero bueno, lo da un recurso. Seguimos teniendo una iluminación muy parecida, porque si os fijáis, y lo vemos desde el front, la luz es totalmente perpendicular, es como si ya estuviese anocheciendo, es ese último momento. Fijaros en cuanto lo subo un poquito, que iluminación va a parecer como si fuese ese rojo, esos matices. Si queremos conseguir este tipo de iluminación, realmente nos tendremos que ir al siguiente método, que sea una iluminación con el V-Ray, que sea todo mucho más sencillo. Fijaros que si voy subiendo, el cielo reacciona en consecuencia, y el sol también. Además, ¿qué ocurre? Ocurre que cuanto más abajo está el sol, las sombras son más suaves. Veremos cómo actuar en esas sombras ahora. Pero claro, a la hora de entrar luz, ya está entrando con mucha fuerza, y nuevamente tendré que compensar esa exposición. Es activado el White Balance, que estaba interfiriendo un poco. Compensamos esta exposición, y ya lo tenemos. Este ya, básicamente, es muy sencillo de emplear el sol. Me va a permitir decidir la altura, el ángulo de incidencia. Básicamente vamos a decidir qué queremos iluminar y qué queremos dejar en sombra. Fijaros que tenemos SGI, que aún así sigo teniendo sombras aquí. Y podemos jugar con distintos ángulos de incidencia. No está dentro de la escena. En el vídeo anterior utilicé un reflector para iluminar, pues es otra estrategia. Lo que pasa es que nos da ese tipo de iluminación más neutra, más suave. Y aquí estamos buscando algo más duro. Si me interesa que el sol incida sobre este ángulo, pero realmente quiero que las sombras sean más suaves, porque la inclinación que tengo porque está muy arriba y las sombras son un poquito duras, la transición entre sombra y luz, podemos actuar sobre el 6 Multiplayer. Lo voy a exagerar muchísimo. Me voy a poner a 10. Y fijaros que ya tengo unas sombras, esa transición, mucho más suave. Pero hace que la iluminación sea más agradable, más atractiva. Son distintas herramientas. Esto es exageradísimo, ¿vale? Pero, primero, imaginaos que lo ponemos por 4. Es preferible ser sutil que es ser tan evidente en este aspecto. Esa capacidad metafórica que tiene la luz, si nos pasamos, todo se convierte en muy artificial. Hay que ser muy sutil con luz. Claro es que antes se me estaba dibujando aquí planta, yo creo. aquí se va a dibujar. Tengo dibujada esta planta, las sombras de esta planta. Fijaros que si yo subo el 6 Multiplayer, esas sombras son mucho más suaves porque se están dibujando, desdibujando. Y son más orgánicas, son más sutiles. Todo eso influye en lo que nosotros queremos contar. Pues ya solo es decidir el ángulo de incidencia, ver y pensar qué es lo que nos puede interesar. Yo quiero iluminar la planta. Por aquí, fijaros. Interesante. Ya es tomar decisiones en cuanto a qué queremos iluminar y sobre todo, qué queremos dejar en sombra. Es algo muy importante. Pero es muy sencillo, ¿no? Es que tampoco hemos hecho nada complicado. Y ahora, vamos a pasar a la última parte, que lo que vamos a hacer es iluminar con HDRI. Vamos a utilizar las propiedades de un HDRI, una circunstancia concreta de iluminación en la vida real para iluminar nuestra escena. No, no, 6.500. Pero bueno, nuevamente, si yo cargo un mapa aquí, lo estoy anulando. Borro mi HDRI, mi cielo, y vamos a generar un mapa que se llama Vray Bitmap. Los que vengáis de versiones anteriores, de Vray Next, Vray 3.algo, pues al final teníamos Vray HDRI. Ahora han hecho un renaming. Básicamente lo que han hecho es cambiarle el nombre al mapa. Funciona exactamente igual que funcionaba antes. Lo único que se dieron cuenta que ellos proponían utilizar Vray HDRI como mapa para cargar texturas, para cargar fotografías, y nadie lo usaba o utilicía el Bitmap por defecto detrás de ese mapa, que no es el más adecuado. Entonces lo han renombrado y nos proponen que utilicemos Vray Bitmap como contenedor de esas imágenes. Vamos a cargar algunos HDRI. Voy a utilizar HDRI de HDR Heaven, que son gratuitos, y bueno, pues depende un poco de la calidad de la persona que los ha cargado, de las necesidades, que también hay que tener en cuenta el tiempo y dedicación que se le hace, pues podemos tener mejores o peores HDRI. Es un enlace por aquí abajo para que podáis explicarlo. Tenemos más HDRI en el mercado, hay muchísimos, pero bueno, algunos de Peter Kutry o los de 3D Collective, que son buenísimos, lo mejor que hay. Entonces, es muy sencillo utilizarlo. Voy a poner, voy a poner esto aquí, voy a poner directamente el cielo esférico y lo voy a vincular con mi... Desaparece porque lo tengo en negro, pero es muy sencillo probar porque con traerlo aquí ya lo hemos cargado. Así que, probo uno, probo otro, va a ser muy sencillito. ¿Vale? Entonces me lo traigo aquí el otro monitor y vamos probando. Subo un poquito la exposición y es muy fácil querer iluminar con nuestra escena porque tenemos otra herramienta que nos viene muy bien que es Lock Texture to Icon. Esto va a vincular la mitad del... del HDRI. Fijaros que aquí el Sol está desplazado de la mitad, no está justo en la mitad, pero lo que va a hacer es vincular la mitad del HDRI y vincularla con esta patita de aquí. De tal manera que sabremos por dónde está orientado, más o menos. Si nuestro cielo, como en la mayoría de los HDRI, se está en el centro, pues podremos saber desde qué ángulo viene la luz. Si no, podremos hacer como ese caso. Cerrar y ya simplemente es encontrar el ángulo en ciencias. Bueno, ¿y qué método es mejor para iluminar? ¿Qué método es mejor para iluminar? Bueno, pues no hay un método exacto. Cada uno tiene sus pros y sus contras. ¿Cuál es el pro del HDRI? ¿En qué gana el HDRI por goleada? En atmósfera, en generar matices que con el V-Ray Sun, V-Ray Sky no vamos a poder generar. ¿En qué gana V-Ray Sun, V-Ray Sky? Pues en versatilidad, en poder iluminar exactamente lo que quiere iluminar, en encontrar el momento. Al final, muchas veces una buena imagen es el momento, el momento de fotografiarlo. Ese momento que es algo especial, que puede ser, pues eso, cuando de repente el sol pasa por detrás de algunas nubes y genera una locurita, puede ser, es una fotografía real, pero en fotografía con HDRI, podemos seleccionar ese HDRI. Pero, un pinto puede ser justo el ángulo de incidencia en el que coincide con unas plantas y me genera unas sombras muy atractivas. Y eso, con el V-Ray Sun lo podemos conseguir y con el HDRI es muy difícil del que yo no pueda actuar en la altura del sol. Me consta que hay gente que lo toca un poquito, pero no, no es muy buena técnica, que diga. Lo dejo ahí porque a lo mejor un cierto flux se puede dar, pero no, no es muy buena técnica. Podemos probar distintos. Fijaros que para tal vez, ese es lo mejor que se puede tener porque se va a comportar de una forma muy buena, muy elegante. Voy a probar este. Hay que tener mucho cuidado porque vamos a encontrar con cielos como muy atractivos. pero hay que tener ojo porque podemos encontrar con luces muy complejas que a lo mejor, ¿sabes? Si es cierto que tú vas por la calle y de repente ves un cielo muy espectacular y puede ser que el cielo llame mucha atención, lo que no quiere decir que ese cielo ilumine de una forma muy muy atractiva y muy representativa del espacio. Hay que tener cuidado porque se nos puede ir. A todo esto podemos actuar sobre el white balance. Vamos a seguir actuando sobre el white balance y cambiando colores. Pero, bueno, por aquí se puede hacer. Voy a utilizar un HDRI de los de Peter Guthrie para... por verlo, por ver uno más. Utilizar este. Posición y cambia. Cambia la posición. Este HDRI lo voy a bajar muchísimo a la exposición para que lo veamos. Open review window. Fijaros que tenemos aquí. Tenemos un cielo, un atardecer. ¿Vale? Estos atardeceres dan unos matices súper ricos. Son muy muy laudados los dejes. Está muy bien. Encontramos cosas que no podemos encontrar con el sol. ¿Sabes qué? Qué tipo de sombras muy abiertas, muy suaves, muy sutiles, con muy poco contraste. Son muy bonitas, pero poco versátiles. Entonces, hay que buscar ahí ese encuentro entre una cosa y otra. y bueno, pues poco más para iluminar de forma natural. No hemos tocado nada de luces artificiales que ya veremos. Tipo de iluminación más nocturna. Pero, básicamente, estos son los pasos que podemos seguir para iluminar de forma muy natural con idea de foto realista y que nos den unos buenos resultados. Aprovecho para deciros que os suscribáis y si os ha gustado el contenido le deis a like que nos ayudará a ir creciendo poco a poco. Un saludo y hasta el siguiente vídeo.